A veces las dificultades como que uno las busca, como que uno mismo las provoca y entonces cae Algo otras circunstancias son momentos que uno vive en la vida En los cuales uno va cayendo, va cayendo, va cayendo También hay problemas que tienen que ver con nuestra salud Entonces estamos decaídos, vemos la vida oscura, la vemos gris, la vemos con mucho desánimo Y sentimos entonces que se están complicando y complicando más las cosas Cuando uno está enfermo, uno pierde entonces el entusiasmo de vivir, se deprime, se entristece Y los hombres sobre todo, las personas, los masculinos Somos los que rápido nos rendimos, verdad, y colgamos los guantes Por eso es que los hombres se mueren en las enfermedades más que las mujeres Y hay más viudas que viudos, verdad, y son como que menos dependientes las mujeres del hombre Y el hombre entonces simplemente llega a un nivel que topa su capacidad de resistencia Y mejor prefiere morir Así es que es bueno que nosotros tenemos resistencia, verdad, ante la vida Una de las cosas que es importante es como generar entusiasmo por uno mismo Fortaleza, verdad, que tengamos pensamientos que nos formen nuestro carácter Para darle con todo, para seguir adelante Así que lo que voy a compartir esta noche tiene que ver con las razones Por las cuales Dios permite que vengan dificultades a nuestras vidas La idea que nos da cuando tenemos una dificultad es que Dios no existe Que Dios no está, que Dios no nos oye, que Dios no responde O que no le importamos a Dios Y nos sentimos solos, nos sentimos abandonados Vemos que no hay un camino para salir Buscamos otro, buscamos otro Y todo entonces se nos oscurece, verdad Todo se nos cierra Y comenzamos entonces a tener problemas Normalmente los problemas no viene uno Sino que con uno vienen dos, vienen tres, vienen cuatro, vienen cinco Y ahí es donde las cosas se ponen difíciles Recuerden que Satanás existe Y Satanás te va a atacar de diferente frente, verdad Y la idea es desanimarte A veces entonces, juntamente con los problemas de relaciones Viendo los problemas económicos, problemas laborales Problemas en la empresa, verdad Si la tenemos o si somos empleados Problemas morales, verdad Tentaciones que vienen a nuestras vidas Y problemas de salud Y se junta todo Y es un gran conflicto Así es que usted tiene que depender de Dios Y aprender a confiar en el Señor ¿Alguien dice amén? En primer lugar Dios usa las aflicciones Para probar la fuerza de nuestra fortaleza De la fe y de la esperanza ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está fuerte? La esperanza Recuerden que fe es cuando usted recibe algo Y esperanza es cuando no lo recibe Así es que usted tiene que esperar Entonces usted no pierde la fe Usted la acumula Esperando que algo Que un acontecimiento maravilloso existe en su vida Y usted puede entonces encontrar la diferencia Usted puede encontrar la respuesta La fe glorifica a Dios porque usted recibe inmediatamente La esperanza lo forma a usted Porque usted aprende a esperar La esperanza y la paciencia Es una virtud cristiana La impaciencia es un defecto Cuando usted está gritando Y está rugido Y está Que no se aguanta Eso no es una virtud Eso más bien a usted lo debilita Lo hace verse mal ¿Verdad? Lo hace verse pequeño Cuando usted entonces está pitando ¿Verdad? Y está gritando Apórense Eso muestra que usted es una persona Que no tiene mucha virtud Así es que la virtud es esperar Digan esperanza Voy a leer con ustedes aquí Lo que dice la escritura Este En Éxodo 16 Mira lo que dice la escritura Este Esto tiene que ver entonces Con formación ¿Verdad? Para nuestro carácter Él está formando nuestra vida Dice en Éxodo 16 4 Y Jehová dijo a Moisés Aquí Yo os hago llover Pan del cielo Y el pueblo saldrá Y recogerá diariamente ¿Qué cosa? La porción de cada día Entonces dice aquí la escritura Que recogerá diariamente Dice la porción de un día Están conmigo Ahora que Que recogieron ellos No recogieron para un día Recogieron para un montón de días ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nunca habían comido ese maná Es como este Como el trigo ¿Verdad? Unas pequeñas este Granitos que habían Y ese maná Era algo sabroso Era algo dulce Como con sabor a miel Y ellos entonces estaban recogiendo La gran barbaridad ¿Y qué pasó? Se les arruinó Y era una ediondez ¿Verdad? El siguiente día Porque estaba podrido aquello Se le había engusanado Este el maná Que habían recogido Así es que Dios Lo está aprobando el corazón Para que yo pruebe Dice si andan en mi ley o no Quiero que sepan algo Dios te prueba No para saber Sino para que tú Sepas lo que está en tu corazón Así es que Dios Ya sabe de antemano ¿No? Él está aprobándote Pero no porque quiere Saber si Que decisión va a tomar Él ya sabe la decisión Que vas a tomar Entonces hermanos Era comida solo para un día Dios les dijo Solo para un día recojan ¿Qué dice la escritura? Bueno lo mismo ¿Verdad? Dice basta cada día Su propio afán Dice la escritura Cada día Traerá su propio afán Este Cuando leemos Cuando rezamos El Padre Nuestro ¿Cómo dice? Danos hoy ¿Qué? ¿De cuántos días? De cada día ¿Verdad? Pero usted Son las 11 de la noche Está rezando el Padre Nuestro ¿Para qué lo reza? Si no le va a dar el pan Dios esa noche ¿Verdad? Ya no va a comer Amén Así que Sáltese ese pedacito ¿Verdad? Y dígale al Señor Señor proveame Para cada día ¿Verdad? Del alimento Dice aquí Versículo 5 Más en el sexto día Prepararán para guardar El doble de lo que suelen Recoger cada día O sea Al llegar el día sexto ¿Verdad? El viernes Ellos iban a recoger El doble Porque iban a recoger También para el día sábado Porque el sábado No iban a trabajar Ni iban a recoger Entonces dijeron Moisés y Aarón Y a todos los hijos de Israel En la tarde sabréis Que Jehová Os ha sacado De la tierra de Egipto Y a la mañana Veréis La gloria de Jehová Así es que Iban a ver ¿Verdad? En la tarde La noche Iban a ver entonces Cuando caía El maná Y en la mañana Le iban a recoger Y iban a ver La gloria del Señor Pero que está sucediendo Que Dios quería Que ellos caminaran En los caminos del Señor Y hay cosas Que parecen ilógicas Pero lo único que tenemos Que hacer nosotros Es obedecer Digan obedecer ¿Y por qué obedecemos? ¿Por qué? Confiamos ¿Y por qué confiamos? Porque sabemos Que Él nos ama Si Él nos ama Quiere lo mejor Si quiere lo mejor Entonces Este lo mejor Es que yo obedezca Y que me deje Conducir al Señor ¿Cuántos de ustedes Han sido rebeldes Cuando les dan un consejo? Levanten la mano Les cuesta ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes Están dispuestos A ir a sus papás? No porque Ya creen que son La mamá de Tarzán ¿Verdad? Ya son grandes Ya son adultos Y ustedes ya no oyen A nadie Porque ustedes son Más buzos Que sus padres No, escúchalos Siempre escúchalos Siempre escúchalos Porque ellos te aman Él quiere lo mejor Así es que Aprende a encontrar La sabiduría De los que te aconsejan Y aquí Dios ¿Verdad? Entonces Este Si Él te ama Él quiere lo mejor Y tú puedes obedecerle En la obediencia Vas a ser bendecido Cosas raras ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Le dijo Dios A Gedeón Que tomaran para ir la guerra? Le dijo que tomaran Este Unos cuernos Le dijo que tomaran Unos cántaros ¿Verdad? Le dijo que tomaran Unas antorchas ¿Para qué? Para ir a la guerra Locura ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene eso? A Josué Le dijo que le dieran Vuelta a Jericó ¿Verdad? ¿Y qué sentido tiene eso? Que le den vuelta Una vez El otra vez El séptimo día Siete vueltas ¿Verdad? No tiene ninguna lógica ¿Y creen ustedes Que eso es lo que lo votó? No Eso no lo votó ¿Qué fue lo que lo votó? El poder de Dios ¿Y por qué? Porque Dios se manifestó ¿Y por qué se manifestó? Porque alguien creyó en Él Porque alguien le obedeció Están conmigo Entonces tú encuentras a Dios Y entonces le obedeces Y dices Señor ¿Qué estrategias tienes tú? Ahora Solamente quiero obedecerte Solamente quiero caminar contigo Así es que Dios les dijo No coman No recojan mucho Porque no lo necesitan Solo recojan lo suficiente Dios les está probando el corazón Entonces ¿Por qué Dios permite Que vengan dificultades? Para probar ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Digo usted Dios es digno de confianza Ahí está Dios es digno Obedécele hombre Obedécele Mira si Dios dice Que las mujeres Los cristianos No se junten Con personas Que no son cristianas Olvídate de andar Con impíos Con unos cristianos Nomás sabe que No es cristiana la chamaca O el chamaco Ya está cerrada la puerta Que es simpático Que tiene buen testimonio Y todo ¿Verdad? Pero no le haces caso tú ¿Por qué? Porque la iglesia te dice Que no lo hagas Amén Amén hermanos Una vez fíjense Que yo estaba pensando En irme a ganar a una muchacha Que había sido mi novia Hace muchísimos años ¿Verdad? Y entonces dije yo Voy a ir a hablarle del Señor Bien espiritual yo ¿Verdad? Pero en el fondo El diablo tenía otro plan Terrible Y este Leí yo la Biblia Que dice No pongas tu pie En la puerta De la mujer extraña ¿Aló? Y el corazón Me palpitaba ¿Verdad? De pura pasión Entonces agarra la Biblia Y dije yo Caso cerrado Amén Y dije yo No hombre Olvídate de eso Si Dios dice Que no te juntes Que no la vuelvas a ver Para que la vas a ver Y está casado Como vas a ser Vas a estar jugando Con el fuego Así que deja el pecado ¿Por qué? Porque Dios tiene Algo mejor para ti Aquello que es de bendición Que Dios te da En tu desobediencia Se convertirá En una pudrición Se convertirá entonces En una edondez En una edentina Se convertirá entonces En los mismos gusanos ¿Verdad? Que nos van a destruir Así es que hermanos Digo usted Voy a hacer la voluntad De Dios Eso es En cualquier circunstancia Que te encuentres Tú No tienes que apartarte De la voluntad de Dios Sino que caminar con Él En segundo lugar Digo usted Dios usa las aflicciones Para probar mi fe Dígalo Excelente Excelente Si creo que usted De Pedro Que le dijo al Señor Que estos te dejen Yo no te dejaré Le dijo Y yo creo que lo dice En serio El problema es que Él pensaba Que se iban a dar duro ¿Verdad? Y que iba a llegar Un momento en que Se iban a dar de ganchadas ¿Verdad? Porque le quitó La oreja mal Y esto es que se quitó Mal ¿Por qué? Me imagino que la cabeza Le quería arrancar ¿Verdad? Era especialista El tipo ¿Verdad? Pero este No basta Basta Le dijo Jesús No, no No hagas eso Y que se quedó Con el Señor Un buen rato ¿No? Hasta que finalmente Hizo cuenta Que le iban a matar Y dijo No, no, no Ya no No podemos ir a este extremo Todos los planes Que él tenía Acerca de Jesucristo Se cambiaron de momento ¿Verdad? Aquel hombre tan bueno Y que iba floreciendo Y que iba ganando Popular y todo Ahora está frente a la muerte Y dice Me van a matar a mí también Quiero que lean ustedes Habacuc ¿Se acuerdan ustedes Donde está Habacuc? Ahí está en la Biblia ¿Verdad? Así que encuéntrenlo ¿Verdad? Habacuc Está cerca de Mateo Para atrás Así que ustedes Busquen unos cuantos Capítulos Unos cuantos libros Antes Y van a encontrar Habacuc Versículo 1 Capítulo 1 Versículo 2 Mira lo que está diciendo Aquí Habacuc ¿Hasta cuándo Jehová Aclamaré Y no Me vas a oír Dice Y daré voces a ti A causa de la violencia Y no Salvarás ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes Se han sentido así? Que están clamando Pidiendo a Dios Y no ven respuesta Levante la mano Sí Todos Todos ¿Verdad? Oran Oran Sobre todo Cuando las esposas Oran por el cambio De sus esposos ¿Verdad? Y ya llevan años La mujer Ay Dios Dice ¿Verdad? Lo peor es que las mamás De este Vieron cuantos años Vivió ¿Verdad? Y se afligen más todavía Las pobres señoras ¿Verdad? Mira lo que dice aquí La escritura Clamaré Pero no me oirás Dice Daré voces a ti A causa de La violencia Dice Y no salvarás Es posible que a veces Nosotros nos sintamos así Oro 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 Y no hay respuesta A mi vida A mis oraciones Versículo 3 ¿Cómo dice? ¿Por qué me haces Ver iniquidad Maldad? Él está viendo Todo, todo, todo Lo malo ¿Verdad? Que está pasando Me haces ver Violencia Dice Molestia Dice Destrucción Violencia Está delante de mí Pleito Contienda Se levantan ¿Qué cosa no? Solo desgracia Solo ruinas Solo cosas malas Calamidad ¿Verdad? Enfermedad Quejas ¿Qué triste no? Cuando uno se encuentra Con alguien así ¿Qué tal? Ay hermano Le voy a contar Siéntese Ay comienza ¿Verdad? Que estoy Digo No, no me quiero sentar ¿Verdad? Si quiere cortemos La plática ahorita Y comienza ¿Verdad? A lamento A queja Una cosa muy triste ¿No? Y a veces La vida así es ¿Verdad? ¿Por qué? Es que eres así Porque estás deprimido La depresión Te hace solamente Ver cosas feas Cosas malas Cuando tú piensas Cuando tú piensas De que tienes Malos vecinos Cuando tú piensas Que tienes Malos compañeros Cuando tú piensas Que tu familia Es mala Cuando tú piensas Que la gente Que está cerca De ti Es mala Quiero decirte Que tengan Un cuidado Porque tú eres Remal Eres remalo Remala Si Te das cuenta Hay maldad En mí Y yo a toda la gente La veo mala Mirad Mija Mis vecinos Que tengo Es un compañero Que tengo Esa es mi familia Que tengo ¿Verdad? Total Que terminas Ajayándote De todo No hermano Cuando tú Ves maldad En los demás Son tus propios ojos Tu propio corazón Cuando tu corazón Es bueno Entonces sacas Del buen tesoro De tu corazón Y ves a la gente Toda linda Así que tú Tienes que cambiar Tu actitud Tienes que ganarte A esa gente Ay que usted No sabe Que no son Mis vecinos Miren Les voy a decir Una cosa Los vecinos De mi esposa En todas partes Donde ha estado Han sido La gente Más linda Del mundo Digan amén O algo así Y porque Es que mi esposa Es linda Mi esposa Es una mujer buena ¿Verdad? Yo como no saludo A nadie ¿Verdad? No tengo ningún problema Pero ella Todo el mundo La quiere Ahí por navidad Va a regalarle Le hace pancito Unos tortitas Y se la lleva A los vecinos Y todo Imagínense ustedes Y cuando viene Le digo ¿Y qué pasó? Viene hasta Con dos gallinas Hermano Y yo le Hacía tu otra tortita Y la vas a repartir Más allá Le digo yo ¿Verdad? A lo mejor Te regala un cuche ¿Verdad? Te regala una vaca Y todo Y disfrutamos aquí Amén ¿Te das cuenta? Sí Realmente es cierto Lo que te digo Ella le gana El corazón A la gente Pero si nosotros Somos malos ¿Qué hacemos? Este Uy Verdad Vamos a ver Gente mala Verdad Esta gente Es terrible Ahora mira Lo que dice Más adelante Todo lo vemos Entonces Con calamidad ¿Verdad? Pero Por lo cual La ley es debilitada Dice el versículo 4 El juicio no sale Según la verdad Por cuanto el impío Ascede al justo Y por eso La ley sale torcida Dice La justicia Sale torcida Oí Dice Y se conmovieron Mis Versículos 16 ¿Están ahí? Habacuc 3 16 Leanlo por favor Porque está Al primer capítulo Está lamentando Ahora Vean lo que pasa En el capítulo 3 de Habacuc Capítulo 3 Versículo 16 Oí Dice Y se conmovieron Mis entrañas Dice A la voz Temblaron Mis Labios ¿Qué sintieron Cuando le anunciaron Del COVID Y que iban a estar Metidos en la casa Por 40 días? ¿Aló? Va que bien feo Oí Dice Y se conmovieron Mis entrañas Dice Mis labios Temblaron Dice Podrición Entró en mis huesos Y dentro de mí Me Estremece ¿Han sentido Ustedes Eso alguna vez? Tengan cuidado Con el miedo El miedo Es peligroso Porque le puede Desatar la diabetes Cuando las personas Tienen un susto Un secuestro Un robo Este La gente Está propensa A tener diabetes Cuando este Se le muere Algún familiar ¿Verdad? A uno Y lo toma Por sorpresa También puede Desatar diabetes El miedo El pánico Así que usted Diga Estoy preparado Para cualquier cosa Dígalo Es difícil Pero debe estar Listo usted Y cuando suceda Entonces No se deje Invadir Por el miedo Por el pánico Sino que Sobrepóngase Y dice aquí Miren Oí Y se conmovieron Mis entrañas Pero miren Lo que dice Al final Si bien Estaré Diga Quieto En el día De la angustia A ver Dígalo fuerte Voy a estar Quieto Eso es Si alguna vez Lo asaltan O le hacen algo así O lo agarran Y lo llevan Usted trate de hablar De platicar De platicar Con la persona Un asaltante Una persona Que lo quiere hacer daño Cuanto más Habla usted Y más con cariño Y más con humildad Le va ganando la moral Le va ganando la moral Hasta que finalmente Esta persona Le va a tener estima Le va a tener cariño Siempre que estás En una situación Que te preocupa Tranquilizate Tranquilizate Yo me acuerdo Antes cuando iba A los Estados Unidos Y no sabía inglés ¿Verdad? Y en los aviones Tenía que transportar Desde una Ni tampoco Si ahora No crean Nomás los estoy enganchando Y yo que podía hacer Pues ¿Verdad? Y no sabía Que hacía Al principio Estaba todo nervioso Dije No hombre Tranquilo Tranquilo Así que me iba A preguntarle a alguien ¿Verdad? Y me explicaban Fíjate No le entiendo Porque en inglés Me hablaban ¿Qué verdad? No le entiendo Ay don understain Le decía Y entonces Me volví a explicar Ay don understain Le decía Y me hablaba De la grada Y todo Y yo Ay don understain Entonces Entonces me escribían ¿Verdad? En una hojita Y después Que me escribían Le decía I don't understand Amén ¿Saben qué hacía? Me agarraban Y me llevaban Amén Los problemas Siempre tienen solución Hermano ¿Verdad? Después Cuando éramos El mes de mayo Una vez fui Recuerdo Y había un montón De señoras Ancianitas ¿Verdad? Que habían ido ahí A los Estados Unidos Y se venían conmigo Y ahí en Houston Teníamos que hacer Trasladar de un avión Para otro Pero son kilómetros Lo que hay que caminar Hermano Y hay que subirse A veces en trenes Y más se pierde uno En los trenes ¿Verdad? Porque no sé Porque no les enseñaron Españoles esos trenes Y mire hermano Le digo A todas las viejitas Que andan Me gustan las viejitas ¿Verdad? Y le digo Vénganse conmigo Conmigo Vamos a llegar A nuestro destino ¿Para dónde? Para El Salvador Ah si Las viejitas Bien contentas ¿Verdad? Vénganse Que conmigo No se pierden ¿Verdad? Y hermano Nos vamos directamente A perdernos hermano ¿Verdad? Increíble ¿No? Y yo decía Pero si andan Treinta personas Conmigo El avión No se puede levantar Con treinta personas Y las va a dejar El avión Nos tiene que esperar Amén Así es que mire Topábamos un lugar Y me decían No aquí nos apalíamos ¿Verdad? Y las ancianas Riendose contentas No quería disfrutar Que hubieran este paisaje Aquí que no lo conocían Y ya salíamos Finalmente Llegábamos bien contentos Amén Digo usted Me voy a tranquilizar Eso es Eso es ¿Por qué la gente Tiene fobia? Al encierro Yo he tenido muchos problemas En ese sentido Cuando uno queda encerrado ¡Pum! Pierde el control Y en ese momento Uno siente que se va a morir Es tal Que se puede morir Eso es ¿Verdad? En los terremotos Las personas que están Muertas por el terremoto Por un golpe Quedan con los ojos cerrados Las personas que se mueren De pánico Del encierro De la claustrofobia Quedan así Con los ojos abiertos ¿Verdad? Y con una expresión De angustia De dolor Entonces usted Lo que tiene que hacer En todo momento Es tranquilícese Amén Tranquilícese Tranquilo Tranquilo Amén Entonces Dios Está probando Tú Tu fe Estás confiando en Dios Dependiendo del Señor Entonces hermanos Dice aquí Si bien estaré quieto Aunque Cuando sube el pueblo Que lo invadirá Dice Con sus tropas Viene el enemigo Viene el problema Y tú tranquilo ¿Qué dice? Dice que preparará Diricados Manjares Delante de mí En presencia de mis Mi copa está ¿Te das cuenta? Está alegre ¿Y en qué situación? Hay tantos angustiadores ¿Y qué quieren hacer? Afligirte Preocuparte ¿Y tú cómo estás? Tranquilo Tranquilo Amén hermanos Digo usted Porque yo creo en el Señor Eso es Entonces hermanos Todo es de esperar En el Señor ¿Verdad? Ahora mire lo que dice El versículo 17 Habacuc 3.17 Este es un pasaje lindo Mire lo que dice Este pasaje ¿Cómo dice? Aunque liguera No florezca Ni las Ni las vidas Hayan O sea No hay cosecha ¿No? Aunque falte El producto de él Olivo Y los labrados No den Mantenimiento Y las ovejas Sean Quitadas de la madre Y no hayan Vacas ¿Está hablando de qué? De escasez De límite Está hablando de que Se van a bombear Las cosas Lo que los van a invadir ¿Verdad? Pero dice el versículo 18 ¿Cómo dice? Con todo yo me Alegraré En Jehová Y Me gozaré En el Dios De mi salvación ¿Cuánto está? Dicen gloria a Dios ¿Cuántos dicen Una aleluya fuerte hermanos? Mi hermano ¿Qué se pasó Con tu alegría? El diablo No me la dio Y si el diablo No me lo dio Tampoco me la puede Quitar ¿Quién te dio El gozo tuyo? El Señor hermano Está vivo el Señor Está contigo el Señor Es poderoso el Señor Si Solo confía en Él Solo confía en Él Es el momento En que Dios Quiere hacer algo grande Y Dios de seguro Está excitado hermano Porque quiere intervenir Pero nuestro miedo Nuestro temor No permite Que Él actúe ¿Cómo se sentía Israel Cuando apareció El que era Gigantón Desafiándolo? Pero ahí Un hombre contento Y dice No hombre Vamos a quebrar Este tipo ¿Verdad? Tamaño Gigantón Ahí Y dice No hombre Así como es De grande la cabeza Esto le han visto El casco Le han visto La espada ¿Verdad? Le han visto El escudo No le han visto La cabeza Si la tiene grande El chamaco Hombre Amén Ahí le voy a clavar La piedra Entonces ¿Qué hizo? Cambió la actitud ¿Verdad? Y pensó Si hay respuesta Entonces Dice aquí Miren El versículo 19 ¿Cómo dice? Jehová el Señor Es mí Wow Dice usted Él es quien me da la fuerza Hace mis pies Hace mis pies como de Ciervas Y en mis alturas Me hace Andar Te pregunto ¿Quién es la fortaleza De tu vida? ¿Quién es la fortaleza De tu vida? No te andes quejando Hermano De que mi jefe De que mis padres De que mi amigo Que el pastor Del pastor No anden hablando Mejor hablen de los demás Pero no hablen del pastor Amén ¿Verdad? Entonces hermanos Dice aquí La pregunta Lo que dice aquí La escritura El Señor Es la fortaleza De mi vida ¿De quién temeré? Me hace andar Sobre mis Alturas Y lo demás Queda allí ¿Verdad? Pero tú andas elevado Hermano Feliz Contente Bueno y este que no está Pasando un gran problema No fíjate Está caminando Con el Señor Va siempre Con el Señor Pregúntese usted ahora Y digo ¿De quién depende usted? Digo usted Yo voy a depender de Dios No de las circunstancias Amén Las circunstancias Pueden estar de manera Mañana pueden estar De otra manera Pero Dios Está estable Y usted confía Y depende del Señor Amén Entonces hermanos Si tu felicidad Depende de las circunstancias De las cosas Entonces Cuando las cosas Te pongan difíciles Se te va a caer También a ti Tu entusiasmo Así que tiene que estar Fuerte en el Señor Este La tercera es Dios usa la aflicción Para hacernos humildes Dígalo Usa la que? Para hacernos Humildes De repente Como que se nos llena ¿Verdad? La El ego ¿Verdad? De que somos la gran cosa Y todo Y de repente ¿Qué sucede? Todo cambia ¿No? Y uno dice Estoy vulnerable Realmente No era lo que me imaginaba Tenía un alto concepto De mi mismo Y ahora me doy cuenta Que las cosas Han cambiado Las cosas Se han puesto Bastante complicadas Para mi vida Hay un pasaje Que se encuentra En 2 Corintios 12 1 Aquí este Un pasaje Muy interesante Que nos puede servir De mucha bendición Este A veces nosotros Pensamos en nuestra capacidad Nuestra fuerza Pero escúchame bien Ese es un engaño Nuestra propia capacidad Porque nuestra capacidad Tiene un límite Deja que la capacidad De Dios Intervenga en tu vida Deja que el vive en ti Para que tengas Triunfo en la vida Y así puedas Entonces salir adelante Entonces ¿Qué hace Dios? Como somos muy ego ¿Verdad? Entonces viene Dios Y nos quebranta por fuera ¿Para qué? Para que surja Lo que realmente Hay dentro de nosotros Como cuando la gente Abusa de nosotros Entonces creemos Que eso nos da derecho A gritarle A insultarle A sentirnos ofendidos Y yo me acuerdo Que les decía a mis hijos No crees que tengo razón De estar enojado Y mis hijos Verdad Se quedaban asustados No, no tengo razón Ni menos de gritarle A mis hijos No tengo ninguna razón Para hacerlo Así que Quiero que vean ustedes Aquí lo que dice 2 Corintios ¿Qué? 12 1 Ciertamente no me conviene Llenarme de gloria De vanidad De exaltación Pero vendría a las visiones Dice a las revelaciones Del Señor En otra palabra ¿Saben qué? Me han pasado cosas Que me pueden hacer Sentirme orgulloso Dice aquí Conozco a un hombre En Cristo O sea que Él ¿Verdad? Conoció a Cristo De una manera Diferente Hace 14 años Dice Sin el cuerpo No lo sé Si fuera el cuerpo No lo sé Dios lo sabe ¿Usted quiere saber Si fue en el cuerpo O fuera el cuerpo? Si el mismo Pablo No sabía ¿Cómo va a saber usted? Fue arrebatado ¿Hasta dónde? Hasta la misma Presencia del Señor Conozco a tal hombre Dice Si en el cuerpo O fuera no sé Dios lo sabe Fue arrebatado Dice al paraíso Donde dio palabras Inefables Que no le he dado Al hombre Expresar ¿Qué cree usted Que estuvo Oyendo Pablo Ahí en el cielo? ¿Qué cree que Dios? ¿Qué es lo que oyó? Si el mismo Pablo No lo puede explicar Como nosotros Lo podemos explicar Pero fue arrebatado Y estuvo ahí En la presencia Del Señor Palabras dice Que no pueden ser Explicadas Descritas En términos humanos Tan excelsas Tan extraordinario Aquello ¿Verdad? Celestial Que no había manera O no le ha permitido A él poderlas compartir Por el nivel de comprensión Que podía tener la gente Él había entrado A otra dimensión No sabe si él Fue allá ¿Verdad? O si fue en el cuerpo Y se lo llevó Dios físicamente O si solamente Su espíritu De tal hombre Me gloriaré Dice Pero de mí mismo En nada me gloriaré ¿Están conmigo? De mí mismo Dice Lo que yo soy En mí No tengo ninguna gloria Todo es vanidad Sino Más bien En mis Debilidades Mire que lindo Entonces Que es lo que uno Le gusta ¿Verdad? Hablar de sus cosas Mi carro Si es buen carro Es una granachita No habla uno Nada de eso Que soy un buen trabajador Que esta obra Yo he hecho ¿Verdad? Estamos hablando De nuestra belleza De las cosas Que nos distinguen Si soy muy chiquito No hablo de mi estatura Si me creo Que soy grande Entonces sí ¿Verdad? Si creo que tengo dinero Y cosas así Buen estudio Entonces hablo De mi grandeza ¿A qué dice el apóstol Pablo? Todo lo contrario No me gloria De nada De mí mismo Dice Sino en mis debilidades Sin embargo Dice Si quisiera llenarme De orgullo No sería tonto Dice Porque diría la verdad Pero lo dejo Dice ¿El qué? Toda la vanidad De mi vida La hago a un lado Para que nadie piense De mí Más de lo que ve en mí Oye de mí ¿Qué está diciendo Pablo? Yo soy una persona sencilla Soy una persona común Soy una persona normal Con mis debilidades Y como las tienen Todas las demás personas ¿Alguien dice amén? Si ¿Tienes tú que tienes algún derecho Que va a ir adelante En el carro? ¿Tienes un derecho Que te sirvan primero? ¿Tienes algún derecho Que te sirvan más? ¿Tienes algún derecho Que te mencionen En alguna reunión? No No tienes ningún derecho Para que la grandeza De las revelaciones Dice No me exaltase De mi vida mente Me fue dado Un aguijón En la En la carne Dice Un mensajero del diablo Dice Que me golpee Que me dé mis opapos Para que no Me enaltezca Sobre Manera Están conmigo hermanos Me fue dado Dice un aguijón En la carne Dicen de que el apóstol Pablo Padeció una enfermedad Era una enfermedad Que creo que se llama Oftalmia Algo así Donde él Este Tenía que ver así ¿Verdad? Porque los párpados Se le caían Y ustedes tenían que ver así ¿Han visto ustedes personas Que les pasa eso? Esa enfermedad Entonces Él era así Era un hombre pequeño Y él tenía que escribir mucho Y no escribía Sino que le escribía Por eso dice Pablo Este Esto lo firmo De mi propia letra Dice Porque la firma de él Era muy grande Y a él Le escribía Tito Y Timoteo Le escribían la carta Entonces Ellos eran los Escribantes Los escribientes Que tenía él ¿Verdad? Pero él directamente No las escribía Y era tan habilidoso Que posiblemente Podía dictar Dos cartas A la vez Porque eran más fácil Hablarlas Que escribirlas Por eso se supone Que Efesios Y Colosenses Las estaba dictando Al mismo momento A uno y a otro De los que le estaban Escribiendo Entonces dice aquí Me fue dado Este que coge en la carne Dice Para que las revelaciones No me exalten Y me haga creerme Que soy la gran cosa Para que no me enaltezca Sobremanera Amén hermanos ¿De qué estamos hablando aquí? Digan ustedes Tratar con el orgullo Si ahí está ¿Verdad? El orgullo de nosotros De repente ¿Qué pasó? Se fue abajo Todo el orgullo ¿Verdad? Se nos va quitando Cuando son viejitos ¿Verdad? Por más bonita Que fue la hermana Ahí como me dijo Una hermana De un señor Que era fisicoculturista Y así bien orgulloso El tipo Cuando ya estaba joven ¿Verdad? Y pasaba Maestro es Orgulloso Y ya viejito Miren todo Se le chupó Y me acordé De la canción ¿Verdad? Todo se derrumbó Y me dice la hermana Mire ese señor Mire como ha quedado Todo arruinadito Hermano Todo arruinadito ¿Verdad? Enfermo Y yo dije Pobrecito este señor Obviamente no Da compasión No nos alegramos De que le pase eso A una persona Pero tenemos que ser humildes ¿Alguien dice amén? Con respecto Dice lo cual He rogado tres veces Dice al señor Que lo quite de mí Y el señor Me ha dicho que Calmado Calmado Bástate mi Gracias ¿Por qué? Mi poder Se perfecciona En la Debilidad Miren Que un hijo De un ingeniero Sea ingeniero Es lo mínimo Hombre Es lo mínimo Amén Pero que un muchacho De una zona marginal Donde no hay ningún libro Más que la Biblia Que leer Se graduó En la universidad Eso es una Eso es un honor Un grande ¿Por qué? Porque si ha perfeccionado Esta persona En la debilidad Por tanto Dice De buena manera Me leeré más bien En mis Debilidades ¿Quién habla De sus debilidades? Nadie Las fotos Que ponemos En el Facebook ¿Qué fotos son? Donde somos artistas ¿Verdad? Ahí ¿no? En los diferentes ángulos ¿Verdad? Y todo Lo máximo ¿Pero pones Alguna De esas fotos Donde estás Todo Quebrantado Todo hecho Leña Si Ponelas De vez en cuando ¿Verdad? Ponelas De vez en cuando Sin todo El maquillaje Que te pones ¿Verdad? Para revelar Realmente Lo que tú eres Que repose Sobre mí Dice El poder Del Señor Entonces Dios Es fuerte Cuando nosotros Somos humildes Cuando somos débiles Cuando nos dejamos Vencer por Dios Eso es lo que Le pasó a Jacob ¿Cuándo fue Que fue fuerte Jacob? ¿Cuándo fue vencido Por Dios? Peleó contra el ángel Dice Pero más bien Dios peleó con él ¿Venció al ángel? No El ángel Lo venció ¿Verdad? Y en ese vencer Dejarse vencer Por Dios Es donde aparece El poder del Señor Así que nosotros Queremos tener control ¿Verdad? Queremos tener dominio Pero viene el Señor Y dice No, yo lo voy a tomar No te preocupes ¿Verdad? Solamente tienes que confiar En mí Para terminar Este Bueno, vamos a leer Un pasaje de la Escritura Versículo 10 Segunda Corintios 12, 10 Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo en las Debilidades Dígalo Dígalo ¿Quiere decir usted Esa oración? Por amor de Cristo Me gozo A ver Díganlo ustedes pues Por amor A Cristo Me gozo En las Debilidades ¿Aló hermano? ¿Qué te parece? ¿En qué eres débil tú? Gozate ¿En qué tienes limitaciones? Gozate Alegrate Que nada te haga perder El gozo La alegría ¿Y qué dice aquí En sus debilidades? ¿Cuándo lo enfrentan? ¿Lo humillan? ¿Qué sientes tú Cuando alguien Te confronta Te humilla? ¿Qué sientes tú Cuando tienes Una necesidad de algo? Y no lo tienes ¿Qué sientes tú Cuando alguien Te está Hablando mal de ti O te sientes Perseguido? ¿Qué sientes tú Cuando Vienen cosas Que te angustian? Digo usted Me gozo Dígalo Me gozo Ahí está La gran diferencia ¿A qué? Tu fe Tu confianza Aprende a ser humilde Y a decirle Señor gracias Gracias Mira tus defectos Y dale gracias a Dios Mira tus defectos Y dale gracias al Señor Y ahora Gózate En las debilidades Cuando soy débil Dígalo Dígalo Entonces soy fuerte Pablo tomó la decisión De alegrarse en el Señor Independientemente De las circunstancias Adversas O favorables Que tenía Me gozo En mis debilidades Eso quiere decir Soy humilde Para disfrutar De la vida Que estoy viviendo No me siento frustrado Estoy siempre gozoso Estoy siempre alegre Sin importar Las cosas Que puedan suceder Amén Así que hermano No te preocupes tú Viene un momento De gloria En las dificultades Ahí el Señor Va a hacer cosas grandes En tu vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video